Música Estamos en Jerez de los Caballeros, este es el mapa antiguo, pero lo tenemos aquí vislumbrando en primer plano, pasando la pasión, el señor Juan Canoesco, que esta noche se ha costado a las 5 de la mañana y está apagando los platos, no obstante, se esconde, pero está un poquito más. Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!